Gran rifa estudiantil, un auto cero kilómetro, una moto 125 centímetros cúbicos y seis Smart TV LED 42 pulgadas. Ayudemos a más de 2.500 alumnos de los quinto años de los colegios secundarios de la provincia a recaudar fondos para la realización de sus fiestas de egresados. Valor del cartón 50 pesos. Fiscaliza a Jalar, gobierno del pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.